Venga Coral Costa Caribe en Juan Dolio. Disfruta de nuestra playa, piscinas, buffets, restaurantes a la carta, shows nocturnos, discoteca, spa, área infantil y mucho más. Coral Costa Caribe. Coral Costa Caribe. Coral Costa Caribe. Coral Costa Caribe. Música En el mar, entre las olas y el coral, te invito para disfrutar una celebración Celerar el gusto de que estás aquí, y así contigo compartir